Maestros Nona y el maestro Ara, que acaban de tocar, aplausos para ellos, para que no sean todos los nombres. Muy buenas noches, a mí me toca presentar una obra en la que me corresponde el papel de solista. Esta obra es original para violonchelo y piano del compositor inglés Ralph Bohan Williams. Este compositor le toca la transición del siglo XIX al siglo XX, por lo tanto vamos a encontrar todavía un interés por la música tonal, todavía no muy experimental como si lo experimentamos con otros compositores del siglo XX. En el caso de Ralph Bohan Williams nos encontramos con un compositor típicamente inglés, y eso lo que quiere decir es que él rescata literalmente mucha música folclórica de la Edad Media, música tradicional inglesa. La obra que van a escuchar ustedes son seis pequeños movimientos, muy líricos, muy parecidos uno entre uno y otros, pero que cada uno tiene quizás su personalidad. Y me voy a permitir leer algo que escribí hace ratito que bajé en internet, en el que me parece que es una descripción interesante de lo que muestra esta obra. Y son palabras del escritor Peter Ackroyd, dice Si el ser típicamente inglés en música puede ser encerrado en palabras de alguna manera, estos podrían ser ostensiblemente familiar y común, aunque profunda y mística al tiempo, que lírica y melórica, melancólica y nostálgica, aunque eterna. Esta es, digamos, alguna descripción que puede sonar relativa a la música que se va a hacer. Antes de pasar a tocar, quiero hacer notar también la participación de colegas músicos jóvenes que están apoyándonos a nosotros como parte integral de esta orquesta, y aunque ya nos hemos presentado en otros conciertos, cada uno de ellos en los que contamos con su presencia, pues es una oportunidad para volverles a agradecer en público. En los primeros violines, Eric Ucacian. En los segundos violines, Ana Luisa Díaz. En las violas tenemos la fortuna de contar con la maestra Laura Ayón. Y en la siguiente obra se va a integrar en el corno francés un maestro también del Centro de Artes Musicales, el maestro Francisco Sosa, que está por allá. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias.